La hoja de olivo es cada vez más popular como suplemento medicinal y es que se puede consumir regularmente para mejorar desequilibrios, como el estreñimiento, también se puede consumir de manera puntual para reforzar las defensas. Aunque es más conocido el aceite, lo cierto es que la hoja de olivo tiene también múltiples beneficios que podemos aprovechar para gozar de una mejor salud. Así pues, parece ser que este árbol milenario, típico del sur de Europa y del norte de África, posee más propiedades en las hojas y no solamente en los frutos y en el aceite. Descubre en este video las múltiples propiedades de la hoja de este antiguo árbol. A continuación pasaremos a conocer cuáles son los beneficios de la hoja de olivo. Pero antes, te agradecería que me ayudes suscribiéndote al canal y activando la campanita. Gracias por su apoyo. Número 1. La hoja de olivo fortalece el sistema inmunitario. Este remedio natural parece que podría subir las defensas. Es ideal por lo tanto en las épocas de cambio de estación. Número 2. La hoja de olivo protege la salud cardiovascular. Tiene un efecto vasodilatador que previene la formación de coágulos. Regula la presión arterial elevada. Reduce los niveles altos de colesterol. Previene las arritmias. Es por lo tanto un excelente remedio para quienes tienen antecedentes personales de enfermedades cardíacas. Número 3. La hoja de olivo reduce las inflamaciones. Es por ello que se recomienda añadir los distintos derivados del olivo dentro de una alimentación variada y saludable. Puede ser altamente efectiva para tratar molestias y dolores. Asimismo, también es aconsejable para mejorar la función de los órganos en general. Número 4. La hoja de olivo es antioxidante. Tanto la hoja de olivo como la aceituna tienen un alto poder antioxidante. De este modo podremos proteger el organismo del efecto perjudicial de los radicales libres. Número 5. La hoja de olivo reduce el azúcar. La hoja de olivo puede ayudar a regular el azúcar. Así pues, es muy beneficiosa para personas que tienen niveles de azúcar en sangre elevados, como por ejemplo las personas diabéticas. En general, esta propiedad es muy beneficiosa para la mayoría de la población, aunque debe ser consultado con el médico antes de incorporar las hojas de olivo en la alimentación. Número 6. La hoja de olivo mejora la función intestinal. Esta hoja medicinal tiene un leve poder, relaxante. Esto quiere decir que optimiza los movimientos peristálticos y nos ayuda a combatir el estreñimiento. Número 7. La hoja de olivo protege las funciones neurológicas. El olivo protege las funciones neurológicas, de forma que puede ser interesante la utilización de sus hojas en la prevención de enfermedades como el Parkinson o Alzheimer. Número 8. La hoja de olivo aumenta la energía. Su consumo estaría recomendado en personas con niveles de energía muy bajos. Algunos ejemplos serían fatiga crónica, fibromialgia, estado de convalescencia o depresión, u otras circunstancias personales laborales o efectivas. Número 9. La hoja de olivo para la prevención del cáncer. En ningún caso se trata de una cura o tratamiento, sino una posible manera de participar en su prevención, que junto a otros hábitos podría evitar su aparición. Extracto de hoja de olivo rico en polifenoles. Puede ser un excelente remedio natural para prevenir el cáncer. Número 10. La hoja de olivo para cuidar nuestros huesos. La oleoropeína estimula la producción de células óseas. De este modo puede prevenir enfermedades como la osteoporosis, que tanto condicionan la salud de los huesos de todas las personas, especialmente de las mujeres posmenopáusicas. ¿Cómo la consumimos? Existen dos maneras de poder consumirlas para poder prevenir y ayudar el tratamiento de determinadas dolencias. En infusión, se puede utilizar a partir de las hojas secas para prevenir. En cápsulas. Estas cápsulas suelen encontrarse en farmacias, para farmacias y también en herbolarios, junto a otros productos naturales. Asimismo, también deberemos tener en cuenta que debemos tomarlas, siempre con las comidas. Si optamos por las cápsulas, en la etiqueta debería especificar la cantidad de oleoropeína. Un buen porcentaje sería de un 20%. Recomendamos consultar siempre con un profesional de salud que nos pueda orientar en el tratamiento adecuado de una enfermedad. Si bien, es cierto que la ingesta de hojas de olivo no es un tratamiento en sí mismo. Pueden suponer una ayuda si el médico lo considera pertinente.